hola chicle ya te va a jugar con tu propia chetas hasta una polla de trabajo y ni porque es por el propio tuyo y te comparto una mía bien verdecita para qué la voy a votar pues claro son ricas tienen sabor a a gallina para niños se van de aquí hola oh my god me caigo no quiere que de aquí va a saltar para allá pero caballito yo que iba a saltar y que cayó no 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 aquí 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 hay el nombre aquí soltemos y por qué va a quedar llena pero está cerca así de chiche que eran quitazón por un saltito pequeño saltado de santa tapó saltado de santa tapó a dónde van ayer y tu compadre ya cayó jajaja ajajaja no lo va a saltar no lo va a saltar tan bonito que son los sapos uy 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 casi caía la vi al sapito un sapito y otro sapito para que vengo en la quebra un sapito y otro sapito para que vengo en la quebra no tenés miedo no no creciste con los sapos normal va se cayó el sapito pobrecito pero está un juego vaya se salvó así sí 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 no hace que le revienten para mí y el sapo si puede saltar y qué hace según ella y tiene suerte porque hay un espinero atrás se levanta pero dice si el alemán que padeba la camina telepein nada hoy en el y estas apó mirando a él el niño este cómo te va a este boca como te llamé negro negro ¡Negro! ¡Negro! ¡Vengase! La Kira somos novas, no la Kira, va. Pásale, pásale, pásale. Va, a ver si ya. ¿Quién agarra ahí a la mamá de los niños? Abajo, póngase mejor, don Pei. La idea es que salte solita. La idea es que salte solita. ¡Uy, uy, uy! Ah, don Pei, ya la había agarrado. Ya estaba, ya estaba en preso. Ah, ok. Eh, pero sí, 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 es rebuscada. Yo pensé que no iba a llegar, fíjese. ¡Ay, yo no llego! ¡Vaya, yo leí de a la mamá! ¡Vaya, démela! Y de a la Coco ya con todo, miren. ¡Vamos, en preso! Debe de que era trabado. Yo creo que sí, de que era trabado. Así me hacía. ¿Por qué? ¿Por el sapo o por saltar? No, es que cuando me amisté a qué hora me bajé de ahí. Porque ya sentía que me ha tirado. ¡Eh, chiquita, no pasa! Ah, no. Y ya pasó de ahí. No quería pasar. Déjame, pues. No llegamos arriba a las cuatro. No, no pasó de dos. Déjame. Déjame. ¡Qué quina, qué caberna! No, pero se... Se pasó... Cuidado que aquí hay espinas, papá. Que hay espinas. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Vamos. ¡Ah! 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 Usted pensé que ya me había caído por show. ¡Ahí! No, no, no. Lo que pasa es que no me avisaste para caerte. A ver. Podría sido mejor que me avisara. A ver. Es que me paré una tabla y estaba bien mi cosa. Que hubiera dicho que te quería caer, pues, porque no dijiste nada. Entonces, yo estaba yendo por otro lado cuando te caíste. A ver. Es que es diferente cuando estamos haciendo el juego ahí. Ayúdanle a los niños, muchachas, allá el tren. Sí, aquí está bien. Si lo puedes llevar chineado, mejor todavía. Y que hay otro palo de Nancy, pues, ahí. Este no lo conocía yo. Pero hay hormigas. Pues, como antes ni se miraba. ¡Echa! Te vas a caer. Allá por los caraguas había otros cuando volaron. ¿Quién le ayuda a los caballeros, pues? Que no tiene muchos papás. Que vale. El otro, no, cuando me la... Como no era Mario, no, porque Mario ya no estuviera cargándolo. No, 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 no. ¿Por qué no trajimos las llenas que tenemos, pues? La super llena poderosa, Bessy. Por majes. Ella tiene, yo tengo. Usted tiene, la Johanna tiene. Ay, la Johanna así no es tan boba. ¿Y por qué? ¿Y por qué no las trajo? Yo no me acordaba que venía por acá. La llena, la llena de llena. La llena, la llena de su hijo. Escógele los chaslas. Vaya, papá, dele, dele, dele. No, 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 no. No, 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 no. Yo las iba a recoger, yo las iba a traer, pero, pero, no. Y si van a la sede? Disculpe usted. Atrae las tuyas hijas. No, 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 porque las demás tengo las fronteras. ¿Cómo tan lejos que vivís? Yo todavía le dije a la Nayeli. Ah, entonces sí le dijo. Yo no quise por eso. Él dijo para que siempre anda llaves en la mano, me imagino, no te da miedo perderlas. Si se pierde, pues está bueno. Oye, 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 mariposita, mariposita, mariposita de mil colores. Total. Pásale. Ya cansada, no, hombre, ya te veo sudando. Ey, tú sudas mucho, ¿verdad? Sí. Está como pey, que después de la vacuna quedan sudando todo el día. Enfermo. Enfermo. Ni diga eso porque me recuerdan. Ahí puedes caminar. Sí, ahí puedes caminar. ¿Quién tengo allá abajo? Lo que pasa es que ahí ya me es paquí. Ay, minta, ojo. Mejor que lo lleven aquí. El ojo, papilla. El ojo. Ese es el del corazón. Tienes razón, don't pay. Yo me quiero meter ahí. Oh, wow. Yo me quiero meter ahí. Yo me quiero meter aquí. Tienes razón, don't pay. Tienes razón, don't pay. No, pero es que son lindos, son lindos. Tienes razón. Tienes razón. Sí, ¿cómo le digo? a la merla no 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 la ambición es otra otra cosa la ambición la ambición es como alguien que sea así como como un enrollador se enrollarse en alguien como andar ahí esté detrás de una persona solo por andar lambisqueando por andar a pedir como como dar lástima para dar detrás de alguien para dar lástima o para o para o para quedar bien con con esa persona y andar haciéndole los mandados como en rollón pues como bolsón como como no cholero porque cholero diferente como pasmado pero pero no pasmado sino que por lograr algo a cambio pues por ejemplo como por ejemplo alguien que sea la ambición con el jefe sólo para para quedar bien con él ponen mal a los demás por ejemplo por lograr por lograr sacar algo a cambio que sería más dinero de ascenso o que el jefe sea día este es mi favorito y así cosas así eso tiendo yo yo entiendo que eso es una persona la ambición porque no empezó porque no hayan preguntado no pero está sucio de aquí es para tirarse de acá a los niños por bajos si ellos van por bajos a mí la de y si va con el niño con el preso con él está lista para nadar y para asustarse y también también hola cuál no 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 es como tú pero se vino a tirar nomás pero pero si había había porque nunca nos invitó a fuimos buena onda con ella demasiado yo sí fui buena también con esta bicha ha sido buena onda esta bicha no me no sé por qué aquí vienes a mariconearse pero ese no es el de ella no hice bien 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 rápido javi para abajo va ahí te va el teléfono entonces que más va para abajo nadie la hueva no hueva usted tiene que bañarse usted no ha bañado todo el día vamos chicos allá la voy a enfocar bien nadie me va a dar su prenda preciosa no no más así la camisa para que se enfoque bien la caída vamos a darle con otro vídeo